Vale, bueno, lo primero, felicitarte, Peyo, por este gran contrarreloj, segundo puesto. Y bueno, cuéntanos si tú te esperabas un resultado tan bueno, una actuación tan destacada en la crono de hoy. Bueno, a principios de semana, cuando bajaba a Alicante a entrenar unos días antes, mi objetivo era luchar por el campeonato y por lo menos intentar pelear por una plaza en el podio. Y después, a medida que iba avanzando la semana, con el calor aquí, me estaba sintiendo un poco aplatanado. El cuerpo no respondía, no se despertaba y bueno, hoy a la mañana tenía mis dudas, si sería capaz de dar mi mejor versión. El circuito tampoco es que me convenciera en exceso y bueno, tenía mis dudas. Pero bueno, he salido, he visto que el ritmo era bueno, que era capaz de mantener más o menos el ritmo que habíamos planificado y bueno, pues al final ha salido una buena crono. Bueno, tanto tú como Gorka habéis demostrado que estáis fuertes. De cara al domingo tenéis un excelente equipo que puede plantarle cara al Movistar. Vamos a ver una batalla bonita ahí a Astana contra Movistar por el título el domingo en Murcia. Sí, eso esperamos, ¿no? El año pasado también se vio una carrera más abierta que en años anteriores. Se vio que era posible plantarle cara al Movistar y bueno, pues este año intentaremos hacer lo mismo también. Vale, pues muchas gracias, Peño. Gracias. Gracias.